Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David regresó de la derrota que había infligido a los amalecitas y pasó dos días en Sicelec. Al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl con las ropas rotas y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó junto a David, se postró en tierra y se inclinó profundamente ante él. David le pregunto. ¿De dónde eres? Él respondió. Sálvame del campamento de Israel. ¿Qué pasó? Le preguntó David. Cuéntamelo todo. Él respondió. Las tropas huyeron de la batalla y muchos del pueblo cayeron muertos. Hasta Saúl y su hijo Jonatán perecieron. Entonces David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por Saúl y por su hijo Jonatán y por el pueblo de Jehová y la casa de Israel, porque habían caído a espada. Y David dijo, Tu gloria, oh Israel, está derribada sobre tus montañas, como han caído los fuertes. Saúl y Jonatán, amados y hermosos, ni la vida ni la muerte pudieron separarlos, más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. Te vistió de rica púrpura y adornó tus vestidos con oro. Como cayeron los fuertes en medio de la batalla. Jonatán fue asesinado en tus alturas. Lloro por ti, hermano mío Jonatán. Eras tan querido para mí, tu amistad me era más querida que el amor de las mujeres. Como cayeron los fuertes, como perecieron las armas de guerra. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús regresó a casa con los discípulos. Y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Al enterarse de esto, los familiares de Jesús salieron a atraparlo, porque decían que estaba loco. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, mientras nos reunimos para celebrar la palabra de Dios, estamos llamados a reflexionar sobre una realidad que todos enfrentamos en nuestras vidas, el dolor de la pérdida y el desafío de comprender los misteriosos caminos de Dios frente a tragedias y eventos dolorosos. Nuestra vida está muchas veces marcada por experiencias que nos hacen cuestionarnos, nos hacen clamar al cielo en busca de comprensión y consuelo. En medio de este tumultuoso viaje, encontramos consuelo en las Escrituras, en historias que reflejan nuestras propias luchas y nos señalan la esperanza que trasciende nuestras circunstancias. Hoy, guiados por los pasajes bíblicos de la primera lectura del segundo libro de Samuel y el Evangelio según Marcos, exploraremos temas de pérdida, duelo, consuelo divino y la comprensión de la voluntad de Dios en medio de la adversidad. Nuestros corazones serán tocados por historias que reflejan la complejidad de las emociones humanas y la gracia transformadora que emana del Señor. Imagínese, si puede, el trágico escenario descrito en la primera lectura. David, el rey ungido de Dios, recibe la noticia de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Saúl, el una vez amado de Dios, ahora yacía muerto en el campo de batalla. También perdió la vida el que era hermano de David, Jonatán. David, en su profundo dolor, entona un lamento, una melodía que expresa no sólo la tristeza, sino también la admiración y el respeto que tenía por los que ahora descansan. Esta narrativa nos enfrenta a la inevitabilidad de la pérdida y la muerte en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, en algún momento, enfrentará el dolor de la separación, ya sea por muerte, separación o cambios inesperados. Es en estos momentos de duelo que somos desafiados a buscar consuelo en la presencia del Dios que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta verdad nos lleva al Evangelio según Marcos, donde encontramos a Jesús en medio de un escenario de conflicto e incomprensión. Sus propios familiares vinieron a buscarlo, alegando que estaba loco. La misión de Jesús, su forma de actuar y enseñar, parecía tan desconcertante para quienes lo conocían que incluso su propia familia cuestionaba el porqué de sus acciones. Este pasaje nos revela que, a menudo, la comprensión del plan divino puede escapar incluso a quienes están más cerca de nosotros. Jesús, en su divina sabiduría, estaba inaugurando un nuevo tiempo, un reino que trasciende expectativas y paradigmas establecidos. La mala comprensión de su misión pone de relieve la naturaleza misteriosa de los caminos de Dios que a menudo sobrepasan nuestra limitada comprensión. Quiero compartir una historia para ilustrar estos principios en las experiencias cotidianas. Conocí a una mujer llamada María, cuya vida estuvo marcada por desafíos y pérdidas. Enfrentó la pérdida de seres queridos, la lucha contra una enfermedad debilitante y las complejidades de relaciones difíciles. En medio de estas tribulaciones, María buscó consuelo en la fe, pero a veces el dolor era tan intenso que se encontraba cuestionando el plan de Dios. En una de estas ocasiones, en su momento más oscuro, María tuvo un encuentro profundo con la palabra de Dios. En sus manos temblorosas, sostuvo las Escrituras y encontró las palabras del Salmo 34. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los batidos de espíritu. Estas palabras tocaron el alma de María de una manera indescriptible. Mientras María reflexionaba sobre la vida de David y la comprensión limitada de la familia de Jesús, se dio cuenta de que el dolor y la pérdida eran una parte intrínseca del viaje humano. Sin embargo, también se dio cuenta de que en medio de estas adversidades, el Señor estaba cerca, ofreciendo consuelo a aquellos cuyo corazón estaba quebrantado. María comenzó a encontrar un nuevo significado en su camino de sufrimiento, reconociendo que Dios estaba tejiendo una historia más grande, una historia de redención y esperanza. Queridos hermanos y hermanas, esta historia nos desafía a considerar cómo respondemos al dolor y los malentendidos en nuestras vidas. Las Escrituras nos llaman a echar nuestras ansiedades en el Señor, confiando en que Él cuida de nosotros. Sin embargo, esta confianza no excluye la experiencia humana de perplejidad ante los desafíos que enfrentamos. Ahora los invito a un breve momento de silencio. En este silencio, permitamos que la paz de Dios invada nuestros corazones, especialmente aquellos que enfrentan luchas y preguntas sin respuesta. Al considerar estos pasajes bíblicos y la historia de María, surgen algunos principios fundamentales, principios que pueden guiarnos a través de las tribulaciones de la vida. 1. Encontrar consuelo en la presencia de Dios. Así como David encontró consuelo al lamentar la pérdida de Saúl y Jonatán, nosotros estamos llamados a buscar la presencia de Dios en medio del dolor. Dios es el Padre de todo consuelo y está cerca de aquellos cuyo corazón está quebrantado. Encontremos espacio en la oración y la meditación para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. 2. Acepte la naturaleza misteriosa de los caminos de Dios. Así como la familia de Jesús tuvo dificultades para comprender su misión, reconozcamos que los modos de Dios muchas veces sobrepasa nuestro entendimiento. Confiar en Dios no significa necesariamente comprender cada detalle de su plan, sino aceptar su soberanía y bondad, incluso cuando no entendemos. Cultivemos una fe que trascienda las expectativas y esté anclada en la confianza inquebrantable en Dios. 3. Transformar el dolor en esperanza y redención. Tal como lo ilustra la historia de María, Dios puede transformar el dolor más profundo en esperanza y redención. Al enfrentar pérdidas y desafíos, confiemos en que Dios está obrando en nuestra historia, tejiendo un tapiz de belleza y propósito. Busquemos oportunidades para ser testigos de la redención de Dios en medio de nuestras luchas, inspirando a otros a encontrar esperanza en sus promesas. En este punto, quiero ofrecer algunas orientaciones prácticas sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. 1. Busque consuelo en la oración y la palabra. Dediquemos tiempo diariamente a la oración, buscando la presencia de Dios en nuestras luchas. Encontremos consuelo en las Escrituras, meditando en las promesas y verdades que superan las circunstancias. 2. Cultivar una fe que acepte el misterio. Reconozcamos humildemente la limitación de nuestra comprensión de los caminos de Dios. Estemos dispuestos a confiar incluso cuando no entendamos, sabiendo que el Señor es digno de nuestra confianza. Cultivemos una fe que abrace el misterio divino, confiando en que Dios está obrando en cada detalle de nuestra vida. 3. Sea testigo de la redención en nuestras historias. Compartamos nuestras experiencias de dolor y duelo con los demás, ofreciendo testimonio de la transformación de Dios. Al ser testigos de su redención en nuestras vidas, inspiramos esperanza en aquellos que enfrentan situaciones similares. Seamos instrumentos de consuelo y aliento, recordando a los demás que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, al abrazar estos principios y aplicarlos a nuestras vidas, encontramos la promesa de esperanza en medio de la adversidad. Podemos confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, está obrando para nuestro bien incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Antes de concluir, quiero orar por cada uno de nosotros. Oh Dios, Padre de todo consuelo, mira cada corazón quebrantado aquí presente. Concédenos la paz que trasciende todo entendimiento y confianza inquebrantable en tus caminos misteriosos. Señor, en nuestras luchas, revelanos tu presencia constante y transforma nuestro dolor en esperanza redentora. Bendícenos con la gracia de aceptar el misterio de tus caminos, a través de nuestras historias, ser testigos de tu maravillosa redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor estén con vosotros, guiándoos y sosteniéndoos en cada paso del camino. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.